La Semana de Cine de Valladolid ha sido el lugar escogido por Elías Queregeta para debutar como director. Con más de 100 películas producidas, se ha puesto detrás de la cámara para dirigir el documental Cerca de tus ojos. Con esta película, Queregeta quiere denunciar el incumplimiento reiterado de los derechos humanos. La idea le surgió después de recibir un premio social. Y volví a leer la declaración y a partir de eso empecé a escribir unos textos y fue avanzando, avanzando y ha sido más de un año de trabajo. Por mi trabajo he recorrido muy diferentes lugares del mundo. En muchos de ellos me asaltaba la necesidad de mostrar y dar a conocer formas de vida que me parecen injustas. La protagonista de Cerca de tus ojos es Maribel Verdú. Ana, una periodista que viaja por el mundo y prepara un documental en el que se narran esas injusticias sociales. Para mí lo que quiero mostrar no contiene diferencia alguna. Lo vivido y lo conocido forman parte de una realidad en la que me siento implicada y responsable.